Amigos, nos encontramos en un hogar cerca de la capilla de San Bartolo, aquí en Tecpan, donde tiene lugar, o es sede, de una actividad importante que desde hace 22 años viene realizando la familia Carmona, que es de piñatas, que como usted puede ver, pues aquí tienen colgadas fuera de su casa, pues para ofreciéndoselas a todo el público. Una actividad que comenzó hace 22 años y que hasta el momento se mantiene como una actividad económica, pues que le ha permitido salir adelante, no solamente a quien inició con esta elaboración de piñatas, sino también a los miembros de la familia. Vamos a platicar con ellas para que nos den algunos pormenores de lo que ha sido esta labor que realizan desde hace más de dos décadas. Como ustedes pueden ver, aquí están las piñatas ya elaboradas, pero atrás de nosotros están ellas efectuando los trabajos de elaboración de cada piñata. Unas cortan los papeles, otras arman los conos, otras se encargan de lo que son las peras, forrarlas de periódico, colocar el engrudo, en fin. Es una tarea que vienen realizando ellas como si fuera una fábrica. Cada una tiene su trabajo y eso ha permitido que se tenga buena producción, como las que vemos en este momento acá. Pero vamos a platicar con la iniciadora de esta empresa para que nos cuente cómo surgió la idea. ¿Cómo surge la idea de dedicarse a la fabricación de piñatas? Hace 22 años, pues, se hacían piñatas chiquitas, pero nomás para mí, para mi casa. Y vino una persona, le decía, me una piñata y le hice sus piñatas. Y ya de ahí surgió la idea de hacer piñatas para vender. Y poco a poco, pues, creciendo el negocio. Ahora que ya tengo 22 años, ya es una fábrica de piñatas, porque elaboramos mucha piñata y sale para vender, para entregar y por mucha cantidad. Con el tiempo ha sido de que ha avanzado el sistema de trabajo, de elaboración. Y, este, a veces he tomado cursos y compro revistas y, este, de cualquier dibujo, cualquier piñata, igual se le hace montaje. Cuando me hacen un pedido de algún personaje especial, lo dibujo y ya de ahí voy tomando la idea para ir empatando, para ir armando el dibujo. Y uso el alambre, el grudo, el globo, para elaborar esta piñata. Y es especial, de pedidos especiales. Y también utilizamos la olla, porque alguna gente quiere olla y también le hacemos de olla. ¿Y qué tal la venta? ¿Se incrementa? Sí, cada vez está crecido un poco más la venta de piñata. Y ahorita, diciembre, pues, este, se vende mucho. Y durante todo el año tenemos aquí venta de piñata. ¿Cuándo esos meses que más vengan? Es en el april, que es día del niño. Y ahorita, diciembre. Y hay, este, otras épocas del año que también hay venta. He enseñado a mis compañeras a elaborar las piñatas. Una tiene 15 años y la otra tiene 5 años. Y yo tengo 22 años elaborando la piñata. ¿Todas son familia? Sí, una es mi prima y la otra es mi cuñada. Pero todas se ayudan mutuamente. Hasta la señora vemos que está trabajando. Ah, sí, ella es mi tía y también nos está apoyando en cortar los papeles, en cortar las piezas que los cachos nos apoyan también. La piñata nos llevamos una media hora y cuando es grande, un poquito más de tiempo, que son dos horas. ¿Cuál es la piñata más grande que le han encargado? La más grande es de siete pico y me encargaron un Santa Claus de dos metros de agua. Me interesa que la familia aprenda y que los niños vayan creciendo con la idea para que no se pierda el trabajo, pues. Que vaya quedando las generaciones de atrás para que también lleve la idea del trabajo. Y para mí es un arte, hacer las piñatas es un arte, porque no es fácil y se requiere de mucho tiempo, de paciencia. Muy bien, pues esta es la creadora de esta industria que estamos viendo, una industria familiar que hace 22 años nació con la intención de fabricar las piñatas, pues solamente para ella, pero que hoy se ha convertido en una, en toda una empresa familiar cerca de la capilla de San Francisco. Sí, y muchas gracias y le invito al público para que venga a visitarnos, a conocer nuestro trabajo, en un compromiso y cualquier pedido, cualquier piñata que les dé, aquí se la elaboramos. Como somos tres vendedoras, pues nuestro trabajo es diferente. Lo mismo también, por ejemplo, yo me dedico a hacer puras estrellas. Mis compañeras, hay otras compañeras que se dedican a hacer lo que son las figuras. Y otra compañera se dedica a hacer lo que es la carita de piña, la carita de Santa Claus. Cada una hace su propia producción y trabaja conforme uno, así es. Sí, yo en mi caso puras estrellas. ¿Puras estrellas? Puras estrellas, sí. ¿Y le gusta su trabajo? Sí, me gusta mucho mi trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene de dedicarse a esto? Yo tengo ocho años. ¿Ocho años? Sí, voy a cumplir ocho años. ¿Y le gusta y continúa? ¿Quieres seguir en esto? Sí, sí, nos gusta a todas. ¿Cuál es la piñata más difícil que le ha tocado? La piñata más difícil, pues, no es tan... o sea, es el momento de la elaboración. Por ejemplo, la piñata grande, lo que es una estrella grande, esa es la que nos cuesta un poco más de trabajo. Porque como los picos son, pues, grandes, y pues no los podemos maniobrar muy bien, pero sí lo hacemos también. Sí, claro que sí, cuando nos hacen un pedido, también lo hacemos. Amigos, soy Rodolfo Valadez para Canal 6.